Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez. Un saludo desde el Coliseo de Los Ángeles, California, hoy jueves 17 de junio del 2021. Un saludo a todos por la entrega de los diplomas de los graduados de las escuelas de aquí de Los Ángeles. Un saludo desde el Coliseo, hoy se entregan los diplomas de los graduados, es lo que se está haciendo hoy, es la graduación de las escuelas de Los Ángeles, California. María Álvarez. Ahí está, ahí está mi hija Chabelita. María Álvarez. José Isael Ariola. Daniel Ávila. Un saludo desde el Coliseo de Los Ángeles, California. María Álvarez. ¡Mamás! Vamos a la... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos a la... ¿Qué? Siento que es una grosería. Vamos a la... A las vegas. Un saludo desde el Coliseo de Los Ángeles, California, hoy, julio 17 del 2021, saludo, jueves, jueves 17 de junio del 2021, saludo. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. Bueno, pues ahí está la línea larga todavía. Mi hija Chabelita ya pasó. Fue como la tercera o la cuarta de las graduadas. Como la cuarta estudiante de las graduadas que se graduaron. Y las que mencionaron. Un avión, otro avión. Hace rato pasó uno. Aimee Lenné Moreno. Angel Morán. Ariadna Molina. Cristina Metis. Faye Matias. Eduardo Guadalos. Cristina Bernabin. Cristina Bernabin. Carolina López Soto. Cristina Bernabin. Efe. Cristina. gerne laa. Edna. Eden. Efe. Est mira está solo, yo creo que está jugando los Raiders o algo gracias 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 Ahí va bien amarrado, mago. No te preocupes. Mira. Ahí va bien amarrado. 500 dólares. Con tu billete de 20 para que haga bulto. ¿Qué? En el loco. ¿Dónde, mago? Bueno, pues vamos bajando lo que es. Porque fue la grabación. Y la gente viene. Pues sí, ¿verdad? Ay, mira. Esto es un mar de gente. ¿Dónde salió tanta gente? Haciendo más gente, mira. Y haciendo más gente. Aquí vamos. Bajando. ¿Ok? Jeje. Miran, ahí lleva para brindar. Que compa. Hasta el muslo se le va parando ahí. Hasta el conejo lleva. Lleva el tiro para las botellas. Bueno, pues. Aquí es el Coliseo. En Los Ángeles, California. Hoy. Jueves 17 de junio del 2021. Saludos. Se llevaron a cabo. Las graduaciones de Los Ángeles, California. Y. Bueno. Vamos a esperar. Entonces. Los estudiantes acá. Estos estudiantes. Vamos saliendo. Vamos para Usai. Dijo el gringo. Están las pasadas. Las pasarelas. Bueno. ¿Qué te parece, eh? Vamos a esperar. Los chiquillos. Las chiquillas. ¿Qué te parece, eh? 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 Los globos, los globos. Ahorita vienen. Los globos. Ahorita vienen, Maguito. Por aquí tienen que pasar. Ya andan aquí. Entonces aquí vamos a esperar a los graduados. Para darles su regalo. Jorjito, ya se fueron. Allá van. ¿A poco sí? ¿A poco sí? Griten porque el de atrás está... Ahí están las aguas. Griten porque el de atrás está... Vende y vende, miren. Lleguen las aguas, lleguen las horas. Ahí están las aguas, las todas. Vende. Sin amigo, yo. Vamos. Un timor hay que vender agua, ¿verdad? Especial water, especial water, ¿verdad? Aquí, venga. Agua. Agua, agua. Agua, agua. Agua, 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 agua. Hola. Ay, perdón. ¡Ten, Maguito! Tómame video. ¡Tómame video, Maguito! Ahí nomás enfócale, enfócale, agárrele así. ¿Me vas a ir al árbol? Espera, ¿dónde estás? ¡Felicidades! Gracias, pap. Gracias por tu esfuerzo, ¿eh? Eso es un logro para tu esfuerzo. Le echaste ganas y ahí está. Ok, voy a ir por el árbol, ¿ok? El árbol más grande, ahí está en el middle. ¿Dónde está? ¡Agua, agua, agua! ¡Ay, Greg! ¿Cómo estás? ¡Bien, ¿estás? ¡Órale, bien, bien, también! ¿Ya estamos, Cita? ¡Aren de sufre, miren! ¡Soda, agua! ¡Soda, agua, toda, agua! ¡Soda, agua, toda, agua! ¡Bueno, pues! Se terminó la graduación en el poliseo hoy jueves 17 de junio del 2019. Ay, perdón, 17 de junio del 2021. Saludos, mi nombre es el poliseo de Los Ángeles, California. Saludos, mi nombre es el poliseo de Los Ángeles, California. Saludos, mi nombre es el poliseo de Los Ángeles, California. En el poliseo. ¿Ok? Estás fuera de la puerta, ¿verdad? Ok, ven en el interior. Ven en el interior. Ven en el interior.